EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair, Salón and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Bienvenidos a Checa al Día, hoy les traemos un megaprogramazo cargado de noticias del mundo del espectáculo y chismes calienticos, así como todo lo que es viral y por eso ya está con nosotros en el estudio. Mi querida, yo, Yaris Mendy, para decirnos todo lo que es tendencia. ¿Estás lista? Listísima. Oye, estás como sexy. Uy, gracias. Es una mamá muy sexy. Claro, las mamás somos sexys. Somos muy sexy. Tenemos que seguir siendo sexys. Exactamente. Y por eso ya estamos listos con nuestra sección Hashtag Chic. Hashtag Chic. Y antes de arrancar, les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, FBTV Miami. Pueden compartir sus comentarios usando la etiqueta Chic al Día. Y empezamos con buenas noticias para Venezuela. Ay, una noticia maravillosa de nuestro gran actor Edgar Ramírez. Sí, quien recibió hoy su segunda nominación a los Golden Globes o los Globos de Oro. Uno de los premios más importantes de la academia, lo sabemos, y de nuestra industria. Así que, bueno, nos llena de orgullo ver ahí a nuestro Edgar espectacular que tenemos en pantalla como actor, segunda vez nominado a estos premios por actor de reparto en esta oportunidad por la serie El Asesinato de Gianni Versace. Y la primera vez fue nominado a este premio por la miniserie Carlos el Chacal. Actualmente, Edgar se encuentra en Johannesburgo, África, filmando la película Los Últimos Días del Crimen Americano. Bueno, ¿qué le podemos decir nosotras a Edgar? Felicidades a este orgullo venezolano. Recordemos que la caracterización de Edgar Ramírez en esta serie fue increíble. También estuvo al lado de Ricky Martin y Penélope Cruz. Así que, a ligar esos dedos. Yo sueño el día en que podamos ver a Edgar Ramírez en una entrega de los premios Oscar. Ay, sí, 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 por favor. Es tan emocionante saber que el talento llega a Hollywood y llega de esa manera tan abrasiva y que es tan carismático y que Edgar está logrando tantas metas es realmente muy emocionante. Además que yo siento que este ha sido el año de los venezolanos. Hemos ganado premios en todas las categorías. Así es, así es. En concursos de belleza, estuvimos en el Emmy, ahorita recientemente con Marco. En el Emmy, no fue tan maravilloso. Y ahora con Edgar Ramírez nominado a estos premios importantes de la industria. Así es, así es. Así que muchas felicitaciones. Te queremos mucho, Edgar. Todo el éxito que siempre te acompaña y qué bueno que seas y que hagas lo que haces como lo haces de bien. Bienvenidas a esas nominaciones. Y el lindo y carismático hijo de Nacho, Matías, ya tiene su propia serie en internet y se llama Las Ocurrencias de Matías. Veamos las divertidas respuestas que le da Matías a las preguntas de su papá, Nacho. Allá está. Rueda el video. ¿Qué están comiendo ahí? ¿Qué están comiendo ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que usted quiere decir en carnaval, Matías? ¿Qué es esto? De Michael Jackson. ¿De Michael Jackson? Muy bien. ¿Qué es lo que tú puedes decir? ¿Qué es lo que tú puedes decir en carnaval? ¿Te amo? Te amo. ¿Ahora? Yo me mando para ti. ¿Qué es lo que tú puedes decir en carnaval? ¡Ahora! ¿Qué te comete? ¡Porque no me pasa! Pero qué bueno, qué bueno. Me encanta, estábamos conversando sobre el video porque es increíble como este niño habla tan clarito y fíjate como dice que es fanático de Michael Jackson y que quiere los zapatos de Michael Jackson y lo que comentábamos aquí con Jerry, este es ese sobrino de Sacha Fignett Exacto, que evidentemente el imaginario de Matías tiene que ver con Michael Jackson porque su papá es Nacho Claro, para la época ahorita lo que Gaila escucha es reggaetón y no sé, a lo mejor yo la puedo escuchar diciendo Wisin, Yandel, pero mencionar a Michael, hay que ver que en esta familia reina la música, el mundo de la música, las historias, la buena música Súper fanática de Michael Jackson, me encanta, me encanta Seguimos con más y hablando de buena música, Romeo Santos también viajó a Puerto Rico A nuestro lugar de esta semana maravillosa en donde Wisin y Yandel ofrecieron ese concierto con tantos invitados espectaculares y bueno, Romeo Santos fue uno más que visitó las bellas playas de Puerto Rico Pero con camisa sin camisa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo visitó Romeo Santos las playas puertorriqueñas A ver Mira qué hermosura, mira, mira, mira Puerto Rico Quiero agradecer nuevamente a mis hermanitos y Sin y Yandel por la invitación al Choliceo Epic night, buena noche histórica, los felicito por sus ocho funciones Y en Puerto Rico nos vemos el 8 y 9 de febrero Por iguas, amo a ustedes, vamos a ir a Panamá, está bien en touch Esto fue como un pod festival, ¿no? Casi 8 días de presentación, 8 conciertos Increíble, increíble, que despliegue, que despliegue Y todos agotados, bueno, yo también el repertorio fue muy bueno Bueno, el repertorio bueno, los artistas, por favor Y Wisin y Yandel que hacen este, bueno, como esta gran fiesta, este gran festival Además que tuvieron invitados de la talla de Ricky Martin, de Nacho, de Maluma Por eso, como un festival, tácticamente Este chimesito me encanta, porque tiene que ver con un compañero de trabajo al que quiero muchísimo Porque el animador Jesús de Alba posteó una foto en la que se muestra con el traje típico Que lucirá en el concurso Mr. Grand International 2018 Según Jesús, la creación es producto de su propia marca Efecto Alba Y dice así, decide hacer el iquiliqui de este color, el vino tinto Un color que también nos identifica como venezolanos Aparte de que es elegante y sobrio Mucha suerte para Jesús de Alba Quienes no saben de qué se trata el Efecto de Alba Es que yo tuve la oportunidad de ser la conductora del Mr. Venezuela durante muchos años en Venezuela Jesús de Alba era uno de los concursantes Y él ganó el pase a llevar la conducción en el programa portada En los diferentes espectáculos de Benevisión Porque ganó la prueba de talento Entonces, le pusieron el nombre Efecto de Alba A los demás participantes que corrieran con la misma suerte De llevarse ese premio y esa oportunidad de estar frente a las cámaras En algún programa de Benevisión Él agarra este Efecto de Alba Y lo coloca para su nueva marca Que está increíble Además, ha tenido la oportunidad de vestir a cualquier cantidad de compañeros del medio artístico El último fue Jordán Mendoza Que lo vistió para su boda Y ahora, todos los looks que está usando en este concurso Son del Efecto de Alba, que es su marca Qué interesante Además, que el concurso está facilito Son ocho participantes nada más Jesús tiene todo para ganar Por ahí lo vi en traje baño y se ve muy bien Qué maravilla, qué maravilla Claro que sí Seguimos ¿Qué más nos traes hoy? A ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? El gerente de Colombia escogió ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién escogió? Vamos a ver Ah, Maluma Ahí está si metiste en pantalla Porque se escogió a Maluma Como uno de los empresarios más influyentes de este país Maluma posteó la portada de la revista y escribió lo siguiente Gracias por elegirme como uno de los 100 líderes de la sociedad de Colombia Todos los días buscamos dejar huellas Las más son a través Las mías son a través de la música y de mi fundación El arte de los sueños Gerente es una revista que es muy famosa De hecho en Venezuela hay una que escogen a los empresarios Así es Más importantes del país Más destacados Más destacados Igualmente en Colombia está esta revista gerente Bueno, qué lindo Y vimos en la portada que además de Maluma Está el presidente Iván Duque El presidente de Colombia Y otras grandes personalidades de ese país Entonces Maluma está entre los 100 líderes de la sociedad para este 2018 Según la revista gerente De Colombia Una de las revistas más importantes en Latinoamérica Cuando se habla de empresarios y de los líderes Esa me gusta Así es Y hoy es jueves de TVT Y les traemos un especial de fotos de matrimonios de parejas de famosos Y comenzamos con esta foto de la boda del Puma José Luis Rodríguez con Carolina Pérez Vamos a ver la foto en pantalla A ver Qué hermosa Yo creo que Carolina es tan hermosa Qué linda foto Qué bello este TVT Bueno, y el Puma Ahí está ¿Quién será la niña? Mira, ya ahí está Esto fue hace más de 20 años Ahí está su hija La niña Que tú estás preguntando De Génesis De Génesis Mírala Ajá, Génesis Me encanta porque Un look súper fresco Sigue siendo hermosa Se ve igualita Bueno, ahora está igualita Solo que tiene el cabello un poco más castaño Sí Y ahí estaba más rubia Pero muy fresco Y su esposo es muy guapo Siempre ha sido muy guapo Benísimo Hay que decirlo Ahora recorremos A quien las merece A quien las merece Recorremos ahora la boda de Carlos Baute Ahí está Que esta fue otra boda Que parecía tipo de la realeza De la realeza Boda real De hecho, él también Tiene ese look Como muy Y ella pertenece A la realeza En España Una de las mujeres Más cotizadas En el mundo De la moda Del glamour Y de la realeza Vamos ahora Si se acuerdan De esta parejita Que aunque no sigue junta Dio mucho de que hablar En su momento Gabriel Spanik Y Miguel En el león Ay, mira esta princesa Además con esas flores Son vestidos de aquella época ¿No? Esos son unas flores Un aplique Que tendría el velo Está bien particular Sí No logro distinguir Es el velo Miguel de León Te quiero mucho Mi vida Miguel de León Oficial Te mando besitos Desde Miami Mira, ellos duraron Algunos añitos juntos Sí, vale Sí, sí, sí Y él tiene ahora Bueno, actualmente Una familia bellísima Y tuvo oportunidad De trabajar con él También en varias telenovelas Qué lindo Miguel de León Y bueno, Gaby Spanik Bueno, un ícono Imagen Exacto Y esta foto De verdad Los va a mandar Al pasado Recordemos la boda De Mimi Lazo Y Luis Fernández Ay, qué bellos Y miren los invitados Que estuvieron en esa boda Ay, no, no Vamos a ver Elba Escobar Este, Carlota Sosa Ajá ¿Quién más está por ahí? Carolina Perpetuo Gladys Ibarra Sí, me parece que la primera Es Gladys Gladys Carlota Sosa No sé quién es la que está Al lado de Luis Escobar No sé si es Al lado de Luis Escobar Es Carlota Sosa Ah, sí Sí, sí, sí Totalmente segura Pero estaban todas jovencitas Claro Gladys Ibarra Creo yo que es Carolina Perpetuo La que está al lado de Luis Pero no estoy tan segura Y Luis Fernández Me acuerda a Cruz de Nadie ¿Te acuerdas? Claro Es él Es que lo supuesto que es él Y para terminar Mira lo que me encontré por ahí Ay Esta belleza A propósito de que yo ya estaba ayer de aniversario Esto es para hace tres añitos Qué belleza ¿Dónde fue esta boda? Gracias, mi vida Esta boda fue en Caracas En la iglesia Pompei Una iglesia italiana Donde los dos hicimos la primera comunión Y los dos nos bautizamos en esta iglesia Y seguimos la traición Sus padres se casaron ahí Mis padres no Pero bueno Muy linda Y después celebramos en el Marriott En el Salón Armando Reverón Ahí hicimos nuestra ceremonia Fue una boda bellísima Estás enamorada Como le brillan los ojitos Hacemos una pausa Y ya venimos Gracias, qué lindo Qué bella Qué lindo recuerdo Ay